¿Sabías que la microbiota no es exclusiva del intestino? En nuestra vagina existen también microorganismos vivos que ayudan a mantener nuestra salud y nuestro sistema inmunológico. Esta es conocida como la microbiota vaginal y está relacionada con el pH de nuestra vagina, nuestra salud hormonal y por supuesto nuestro estilo de vida. En este episodio hablaremos sobre la microbiota vaginal y contestaremos preguntas como ¿Cómo se modifica la microbiota vaginal en las diferentes etapas de la vida de una mujer? ¿Qué modificaciones generan los cambios hormonales del ciclo menstrual en la microbiota vaginal? ¿De qué manera nuestra alimentación y algunas deficiencias de vitaminas y minerales pueden afectar a nuestra microbiota vaginal? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast junto a la doctora Mariela Chávez. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Gracias al reconocimiento y a la gran importancia que ha tomado la microbiota en la salud, cada vez más personas comprenden que tenemos microorganismos vivos que están coexistiendo en nuestro cuerpo. Más, si preguntamos en dónde, la mayoría va a responder en automático que en el intestino. Y es que, aunque es cierto que la mayoría de ellos viven en esa gran ciudad de nuestro cuerpo, algunos deciden vivir en las afueras de esta gran ciudad y se van a algunas otras zonas del cuerpo, como es el caso de la zona vaginal. Y aunque por décadas nos ha gustado pensar y nos han hecho pensar qué es flora, y hasta nos decoran los órganos femeninos con flores, la realidad es que ahí no habitan flores, ahí habitan bacterias principalmente, las cuales son muy importantes para nuestro sistema inmune y por ende son muy importantes para nuestra salud. Y para hablar de este tema y conocer un poquito más a nuestra microbiota vaginal, vamos a platicar con la doctora Mariela Chávez, quien ella es ginecóloga y obstetra, y me emociona muchísimo compartir el micrófono de Ser Nutritivo Podcast, porque además nos conocimos desde nuestros inicios en el área de la salud, compartiendo escuela por acá en Guadalajara, ella ya en otros lugares de la República Mexicana hoy en día, pero me encanta poder coincidir hoy en las redes sociales con ella y verla toda una profesional compartiendo su pasión y amor por la ginecología. Bienvenida, Mariela, y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista. Muchas gracias, Gris, yo estoy muy emocionada de que me invitaste a compartir aquí los micrófonos y las cámaras contigo. Bueno, pues ya me hice ginecóloga, fíjate, desde aquellos años que corríamos ahí por los pasillos de la escuela, desde que yo estaba en esos pasillos yo decía, y mis amigos me recuerdan, yo siempre recuerdo que tú decías, quería ser ginecóloga, ¿por qué? Porque la verdad creo que es una oportunidad, yo como mujer que tomé, de brindar información y ayudar a todas esas mujeres que están por ahí desprotegidas en el mundo, que acudan a mí, poder solucionar dudas, bueno, ayudarlas en todas las etapas de la vida. Ya sabes que la ginecología empieza pues desde que empieza la primera menstruación hasta que termina la vida reproductiva por allá en esa etapa tan importante de la menopausia. Y pues hablando de estas grandes etapas y de la microbiota que existe y en esa zona que a veces está muy olvidada y que no le tomamos mucha importancia, creo que es un tema realmente importante y más ahora que ha sido tan estudiado y que tiene tanta relación pues en toda la salud femenina en general. Sí, pero regularmente no pensamos en que hay microorganismos ahí, ¿no? Y de hecho pensar en que hubiera microorganismos creo que a veces nos causa hasta un poco de conflicto cuando no hay esta información de que son nuestros aliados, que son aliados para mantener nuestra salud y que los necesitamos ahí por alguna razón. Entonces, para poder ir entendiendo y para quienes a lo mejor dicen oye, yo nunca había escuchado que hay microbiota vaginal, ayúdame a ponerlo así como con peras y manzanas, ¿qué es la microbiota vaginal? ¿Cómo está compuesta y qué es? Normalmente nuestro cuerpo tiene unos 100 trillones de microorganismos distribuidos en toda la piel, como ya dijiste, el intestino, la boca, los pulmones y por supuesto la vagina está llena de microbios, pero aquí vamos a tratar de diferenciar estos microbios. Nosotros creemos que nuestra vagina es estéril, hasta alguien ahí las quiere perfumar y quiere que huela bien y quiere hacerse lavados, ¿no? Nuestra vagina tiene bacterias, hay unas bacterias muy buenas que están ahí que se llaman lactobacilos y otras bacterias que también ahí viven, pero en una cantidad menor a los lactobacilos. La predominancia, vaya, de los microbios en nuestra vagina son lactobacilos de varios tipos, algunos con hombres ahí medio extraños. Esta microbiota, estos lactobacilos, pues hacen una protección a esta mucosa, a esta cavidad vaginal, nos previenen a las mujeres de algunas infecciones, a las pacientes embarazadas de partos prematuros, por ejemplo, de contraer algunos virus, virus del papiloma humano, virus de la inmunodeficiencia adquirida, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que nuestra vagina esté llena de estos bichos, aunque suena feo, de bichos, bacterias, pues sí, eso es parte de su flora normal, es parte de su salud. Y como bien lo decías ahorita, nos gustaría pensar que no, que es como estéril y que ahí no hay nada, pero en realidad pues nos benefician, ¿no? Y son lactobacilos principalmente. A mí me gusta pensar que es como cuando en los pueblitos existen familias, en su mayoría, que se apellidan igual, ¿no? Vamos imaginándonos en la huerta, que hay muchos Chávez, en la zona de Jalisco, por ahí en Los Altos, que hay muchos Jiménez, que es mi caso, pues de repente hay algunas zonas donde predominan algunos de ellos, pero no quiere decir que son los únicos, pero que existan ellos en su mayoría es por alguna razón. ¿Por qué principalmente o cuál es la función de los lactobacilos? Ahí ahorita decías, ok, nos ayudan a prevenir estas enfermedades, pero ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se producen? ¿Cómo es que proliferan ahí en ese lugar? ¿Qué hay en particular en la zona de la vagina que hace que sean lactobacilos? Mira, estos lactobacilos, yo siempre les explico que son como los buenos del cuento, hay también malos, hay que son bacterias, unas llamadas garnerela, moviluncus, etcétera, pero los lactobacilos son como los defensores. ¿Y cómo van a defender nuestra vagina de esas infecciones o de esos microorganismos oportunistas? Porque pues sabemos que esa zona es un área muy contaminada, tenemos el ano, tenemos la uretra, que pues son zonas sucias, por así decirlo, entonces estos lactobacilos van a ser como una capa protectora, actúan de varias formas, la principal es, se adhieren, hacen como una película protectora en esa vagina, la vagina es como un túnel, un canal, y esos lactobacilos van a ser como una película protectora para evitar que las otras bacterias malas puedan adherirse y empezar a crecer. Ese es como un mecanismo. Hay otro mecanismo muy importante, que estos lactobacilos, estas bacterias buenas, hacen algunos procesos principalmente de fermentación con algunas sustancias como la principal es el glucógeno. El glucógeno se encuentra ahí en nuestra vagina, en las células epiteliales. Este glucógeno está estrechamente relacionada con unas hormonas que nosotros producimos, las mujeres, que se llaman estrógenos. Entonces esos estrógenos permiten que en la célula haya ese glucógeno que digamos que es como la gasolina, que toman los lactobacilos para procesarla y hacer un proceso de fermentación para producir al final una sustancia que se llama ácido láctico. Y como su nombre lo dice, ese ácido mantiene ácida esa vagina y esa acidez impide que esas bacterias malas puedan crecer. No le gusta, no pueden vivir esas bacterias en esos ambientes ácidos. Entonces ese ácido láctico que es producto de esos lactobacilos pues va a ser como un segundo mecanismo de protección. Y uno tercero, que esos lactobacilos también van a producir algunas otras sustancias, no solo el ácido láctico, principalmente peróxido de hidrógeno y unas como enzimas que se llaman bactericinas que matan, por así decirlo, las sustancias que producen las bacterias malas. Entonces, pues, si una bacteria mala quiere crecer, pues los lactobacilos producen esa sustancia que impide su crecimiento y pues por lo tanto no se van a desarrollar infecciones vaginales porque justamente estas bacterias malas lo que quieren es crecer y hacer una sobreproducción y reproducirse y causar, secundariamente causan infecciones porque estas bacterias producen ahí algunas aminas que nos van a dar cambios en la vagina como principalmente algo súper común que se llama vaginosis. Entonces, pues por supuesto que nos conviene tener de nuestro lado esos lactobacilos, que haya más lactobacilos que esas otras bacterias que repito, ahí viven, ahí viven, ahí están, nomás esperando la oportunidad de poder desarrollarse, pero gracias a los lactobacilos, pues no pueden tener ese desarrollo. Hay pocas o está controlada la cantidad de la que hay. Oye, qué interesante esto que nos platicas es de la relación con los estrógenos, porque nuestros estrógenos pues no son iguales a lo largo del ciclo de la vida, ¿no? Pensemos en una, tal vez una niña que todavía no esté, no haya tenido su primera menstruación, pues la cantidad de estrógeno prácticamente no está, ¿no? O es nula. Y en el caso, por ejemplo, de una mujer en etapa reproductiva y en el ciclo, también dependiendo del ciclo, de la parte del ciclo menstrual en la que esté, la cantidad es diferente. Y en una mujer en menopausia, pues también definitivamente hay diferencia. Entonces, ¿qué pasa si estos estrógenos son los que favorecen a la cantidad, a tener una buena cantidad de glucógeno? ¿Qué pasa con los lactobacilos en estas etapas de la vida? ¿Cómo fluctúan? Fíjate, cuando está la bebé en la panza de la mamá, pues normalmente los bebés crecen en un medio estéril. Entonces, la primera colonización de estos lactobacilos sucede al momento que esa bebé nace de la mamá. Va a depender también mucho de la vía de nacimiento. Obviamente, si es un parto vía vaginal, pues bueno, va a haber una colonización importante, benéfica de esa bebé a través del canal vaginal, porque pues ahí están los lactobacilos, a diferencia de si hay nacimiento vía cesárea. De hecho, hay algunos estudios que muestran que los bebés, bueno, las bebés, bueno, los bebés en general, hombres y mujeres, pero que nacen a través de la vía cesárea, pues no van a tener esa colonización favorecedora y van a ser más susceptibles a algunas enfermedades de la infancia como asma, alergias alimentarias, dermatitis atópica, etcétera, ¿no? Todo relacionado con que no hubo esa colonización vaginal de esos lactobacilos, que los lactobacilos, pues son súper importantísimos y benéficos. Entonces, bueno, bueno, nace la bebé, todavía los primeros meses de vida hay algunos estrógenos que nosotros pasamos transplacentarios. Van a ir disminuyendo, por supuesto, con el paso de los meses y esta niña, esta bebé en la infancia, pues va a tener, como tú decías, unos estrógenos pues nulos, porque las gonadas todavía no están desarrolladas y todavía esa bebé no va a producir sus propios estrógenos. Entonces, ese pH vaginal, esos lactobacilos van a estar pues prácticamente en ceros. Como no va a haber producción de ácido láctico, pues no va a haber esa acidez. Entonces, va a haber una neutralidad o casi una alcalinidad incluso. Eso se llama pH. El pH es el nivel de acidez que tienen las cosas. Entonces, ya dijimos que pues nuestra vagina debería de estar ácida porque esa es una barrera protectora. Entonces, en estas niñas es muy común que empiecen a presentar infecciones oportunistas por hongos principalmente. Además, pues en la infancia tú sabes que no hay una correcta higiene, puede haber contaminación ascendente del ano a la vagina cuando es el aseo. Y pues como no tenemos esa protección o no tienen esa protección en las niñas, perdón, es muy común que presenten infecciones en esta etapa. Cuando empieza la adolescencia, cuando empezamos en la vida reproductiva, pues nuestras gonadas empiezan a producir sus propios estrógenos. Entonces, ese pH vaginal pues poquito a poquito empieza a producir sus lactobacilos, los lactobacilos empiezan a producir su ácido láctico y empieza a haber una acidez fisiológica. Entonces, pues estamos relativamente protegidas. Claro, va a haber algunas otras condiciones que pueden alterar este equilibrio, digamos, ¿no? Como algunas prácticas sexuales que empieza a haber en esta etapa. se ha visto que el tener muchas parejas sexuales es un factor de riesgo para desequilibrar esta microbiota porque pues empieza a haber alguna sobreproducción de algunas bacterias de las malas que hablábamos. Tener muchas parejas sexuales pues obviamente nos va a predisponer a contagiarnos de alguna infección de transmisión sexual y eso pues por supuesto que puede alterar la flora vaginal, empezamos a producir algunas sustancias inflamatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que pasamos nuestra etapa reproductiva que son bastantes años pues esos estrógenos empiezan poquito a poquito a ser un descenso cuando ya vamos pasando los 40, 45 años, la edad promedio de la menopausia en la mujer mexicana es 48 años. Digo, no necesariamente, digo, ya tengo 48, ya me tiene que llevar la menopausia, no, pero es un promedio general. Desde los 40 a los 55 años se puede presentar y es totalmente normal. Entonces a partir de los 40 años empieza un descenso de los estrógenos y ya dijimos que nuestra vagina, el epitelio vaginal necesita esos estrógenos para producir glucógeno y el glucógeno se necesita, bueno, lo necesitan los lactobacilos para producir el ácido láctico. Es una sustancia que se degrada y al final de cuentas pues se transforma en ácido láctico. Esa chamba lo hacen los lactobacilos. Entonces en la menopausia pues ¿qué va a pasar? Se van a acabar, se acaban los estrógenos y otra vez esa mujer empieza a tener infecciones vaginales de repetición, incluso empiezan a tener infecciones de orina de repetición. ¿Por qué? Porque bueno, todo el epitelio vaginal está digamos conectado con la zona de la uretra que es el orificio que está por encima de la vagina y pues empieza a alterar ese pH y hay mayor predisposición de que algunos microorganismos oportunistas que andan por ahí pues empiecen a colonizar y a presentar infecciones de orina recurrentes, infecciones vaginales recurrentes, principalmente también por microorganismos oportunistas como son infecciones por hongos en esta etapa. Y en la parte del ciclo menstrual digo porque en el ciclo menstrual nosotros las mujeres no siempre tenemos la misma cantidad de hormonas circulantes entonces también hay algunas fases dentro del ciclo menstrual en donde puede haber más favorecedor el ambiente para que puedan reproducirse estas bacterias no tan buenas de las que hablábamos. Fíjate que justamente cuando va a llegar tu menstruación cuando va a llegar nuestra menstruación hay un descenso estrogénico ¡pum! bajan los estrógenos y se le va a otra hormona en ese momento justamente antes de presentarse la menstruación es súper común y aquí no me dejarán mentir algunas mujeres que dicen es que ya me va a llegar la menstruación porque ya empecé a sentir comezón porque ya empecé a sentir ahí algo raro pues justamente es por eso porque hay una alteración del pH vaginal normalmente transitorio pero también la menstruación el fluido menstrual tiene un pH alcalino neutro alcalino entonces pues si ya de por sí los estrógenos están bajitos y empieza el sangrado menstrual se queda desprotegida esa vagina puede favorecer de que se termine nuestra menstruación esos lactobacilos no alcancen a equilibrarse o a producirse a recuperarse digamos y puede haber una infección secundaria es por eso que después de la menstruación también es muy común que se presenten infecciones vaginales principalmente vaginosis y las mujeres digamos seguramente fue la toalla es que usé toalla mucho tiempo seguramente fue el tampón sí puede ser porque también las toallas o el uso de pantiprotectores por ejemplo se asocia a alteraciones ahí en la microbiota vaginal pero un factor importante es el nivel de acidez o el pH que tiene la menstruación que es alcalino neutro entonces los estrógenos bajos la del sangrado pues ahora sí que son factores predisponentes muy importantes para desarrollar vaginosis que la vaginosis no es otra cosa más que el sobre crecimiento en nuestra vagina de esas bacterias oportunistas o esas bacterias malas que hablamos y el descenso de los lactobacilos y el descenso del ácido láctico ok ahorita hablamos prácticamente de la relación que hay con los estrógenos cuando hay un cambio en los estrógenos pero que otras cosas o condiciones o actos pueden cambiar también la microbiota hablabas también de las relaciones sexuales con múltiples parejas pero hay algo dentro del estilo de vida los patin protectores de los que hablabas que más podrían modificar fíjate que algo súper importante que todas las mujeres seguramente experimentamos es el estrés cuando nosotros nos estresamos tenemos momentos de estrés importante hay una hormona que se llama cortisol que se eleva que se produce en nuestro cuerpo el cortisol va a tener mucha relación en nuestro sistema inmune y va a bloquear los depósitos de glucógeno en el epitelio vaginal y por lo tanto pues si no tenemos no se puede depositar ese glucógeno en esas células en ese epitelio pues los lactobacilos dicen me falta mi gasolina para poder transformarla en ácido láctico entonces el estrés es un factor de riesgo para hacer un desequilibrio que se llama en términos médicos se llama disbiosis y el equilibrio lo llamamos eubiosis entonces el estrés va a ser un factor para tener una disbiosis vaginal por supuesto las actividades sexuales de riesgo en múltiples parejas sexuales y también se ha visto que algunas deficiencias de nutrientes como deficiencia de hierro y deficiencia de vitamina D en algunas mujeres que tienen mucha relación con cuestiones de inmunidad tienen más predisposición a tener desequilibrio en esta microbiota vaginal y por lo tanto pues van a ser mujeres que van a tener muchas más infecciones vaginales de repetición entonces es importante en esas pacientes esas mujeres que batallan mucho con todas las infecciones y ya el ginecólogo se acabó toda la lista de antibióticos y ya no sé quedarte pues a lo mejor valdría la pena ver cómo estamos en nuestro estado nutricional ver que no hay deficiencias de hierro cómo andamos de vitamina D un poquito asolearnos ahí de vez en cuando también eso puede ser algo benéfico y el uso de probióticos que hoy en día bueno están tan en tendencia es útil para mejorar cuando hay una disbiosis para mejorar la condición de la microbiota vaginal creo que que si es importante yo por lo general cuando hay una infección vaginal pues bueno ya dijimos que las infecciones vaginales normalmente sea por hongos sea por bacterias o sea una una vaginosis mixta que en las vaginosis mixtas hay un sobrecrecimiento tanto de hongos como de bacterias el tratamiento pues va a ser antibiótico o dirigido al patógeno que creció así como los antibióticos se barren todas esas bacterias malas los hongos la garnerela todas esas bacterias patógenas también se barren los lactobacilos entonces ok damos el tratamiento y la vagina pues queda otra vez desprotegida que es importante hay ya muchos muchas marcas en el mercado de probióticos lactobacilos vaginales incluso hay un laboratorio que ya vende el ácido láctico siempre es importante después de tratar una infección vaginal dar esos esos lactobacilos vaginales para qué pues bueno para que otra vez empiece a haber una mayor producción de estos y pues que esa vagina quede protegida y que no haya una infección vaginal requerente también se recomienda después de de haber tenido una infección vaginal mejorar estilos de herida hacer énfasis en todas estas actividades de riesgo hay muchas pacientes que usan pantiprotectores por por rutina pero por qué tienes el pantiprotector diario pues no sé me siento limpia me siento mejor no sé eso está totalmente contraindicado así mismo las duchas vaginales hablábamos al principio que algunas mujeres quieren que su vagina huela a flores pues no no tiene por qué oler a flores porque no son flores es una cavidad que está colonizada por estas bacterias tiene un olor muy característico obviamente no debo oler feo es un olor muy característico pero no debo de oler bonito tampoco entonces las duchas vaginales hacer lavados así en tu vagina que está haciendo pues está llevando todos los lactobacilos para afuera y esto nos va a favorecer pues que pueda haber algún sobrecrecimiento de estos microorganismos oportunistas que de verdad nomás están aprovechando la mínima oportunidad para empezar a crecer y dar infecciones y ahorita hablabas también de cómo se puede relacionar con infecciones no solamente vaginales sino también de urinarias que creo que también es importante porque dicen bueno este no es vaginal pero pues son vecinitos y las mucosidades se conectan entonces creo que es importante identificar que si también a lo mejor no sientes una infección vaginal pero con frecuencia estás teniendo infecciones vía urinarias pues también considerar qué está pasando si estás usando estas duchas vaginales bueno pues dejarlo de hacer pensar que nuestro pH de nuestra vagina tiene que ser una tendencia ácida para que realmente puedan estar estos microorganismos que eso es lo que necesita haber ahí para poder proteger a nuestro sistema inmunológico y que no está bien estar utilizando todo el tiempo estos antiprotectores no es una zona sucia sí yo creo que tenemos que cambiar la forma en la que vemos pues esta parte de nuestros órganos sexuales que además creo que creo yo que es mucho también por tema de mitos y por falta de información el que es como como algo que no hablamos no platicamos no observamos no conocemos y que por lo tanto si nos dicen que tiene que oler a flores porque así se ve en el comercial pues pensamos que está mal si no parece de esa manera fíjate que algo súper importante ahora que me eché un clavado ahí a la literatura las mujeres bueno hay una clasificación que hicieron por ahí analizaron muchas 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 vaginas en el mundo hicieron una clasificación que va del 1 al 5 y se refiere a que lactobacilo predomina en en diferentes diferentes esta clasificación bueno el 1 el 2 el 3 y el 5 pues vamos a encontrar lactobacilos algunos más que otros hay diferentes nombres pero el 4 el tipo 4 era una comunidad de mujeres donde no predominaban los lactobacilos que había mayor predominancia de bacterias patógenas y que crees el 40% de las mujeres hispanas tiene ese tipo de comunidad entonces todas las mujeres mexicanas o sea somos de esa de esa de ese tipo y 40% de las mujeres mexicanas entonces vamos a tener una predominancia de patógenos entonces aquí podríamos explicar porque en la consulta es de lo que más vemos infecciones además pues por supuesto de todos los factores de riesgo agregados múltiples parejas sexuales la higiene duchas vaginales antiprotectores deficiencias de vitamina D deficiencias de hierro que de hecho también hay un estudio muy importante que se hizo aquí en México donde no recuerdo o sea un porcentaje muy alto de la población mexicana tenemos deficiencia de vitamina D y ahora con la pandemia pues muchísimo más ¿no? entonces pues ya sabemos que todo está ahí de alguna manera conectado entonces tenemos que hacer cambios desde desde adentro estos lactobacilos o muy particularmente este pH juega algún papel importante también en el tema de reproducción sí fíjate que hay estudios muy importantes donde se ha visto que una baja predominancia de estos lactobacilos puede dar cuestiones de dificultad en los embarazos impide que el semen algunos pH muy neutros o muy alcalinos matan por así decirlo matan a los espermatozoides e impiden que hagan su ascenso hacia pues donde viene el óvulo para fecundarlo ese pH alcalino pues impide esa movilidad de ese esperma y también tiene mucho que ver ese pH de esos lactobacilos en el embarazo hay estudios donde muestran que los lactobacilos cuando están deficientes pueden desencadenar parto prematuro pueden desencadenar porque el parto prematuro principalmente porque permite ese pH alcalino ascenso de algunas bacterias favorece unas citocinas inflamatorias secundariamente nos va a dar contracciones y nos puede generar un parto prematuro no en tema de embarazo también hay una patología que se llama enfermedad pélvica inflamatoria que justamente va relacionado con esto ascenso de bacterias abscesos pélvicos obstrucción de las trompas problemas de fertilidad entonces realmente me parece que en nuestro campo la microbiota es un tema un poco menospreciado creo que no todavía en cuanto a ginecología no se le da la importancia adecuada si hay algunos productos que nosotros podemos ofrecer a las pacientes claro lactobacilos pero son bien poquitos creo que falta un poco todavía de explotar ese tema y hacer más estudios y realmente los que hay han mostrado que hay una relación muy estrecha en embarazo fertilidad infecciones entonces pues sí creo que no está tan explotada esa área y el uso de la píldora o métodos anticonceptivos hormonales también puede llegar a modificar la parte del ph y la microbiota vaginal te gusta ser nutritivo podcast hay tres formas en la que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas ya sea apple podcast google podcast spotify youtube dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser y no olvides en dejar una referencia en apple podcast de cómo ser nutritivo podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo tu mente y tu alma gracias por ayudarnos continuamos con el episodio fíjate que aquí contrario a lo que yo bueno lo que a lo mejor algunas pensaríamos en pacientes que usan tíldoras anticonceptivas combinadas que normalmente vienen combinadas con estrógenos y progesterona lo que hacen las tíldoras anticonceptivas bueno un ciclo menstrual normal pues hay fluctuaciones de los estrógenos dijimos que vienen y de repente bajan que esto nos favorecía pues en algunas mujeres mayor susceptibilidad de infecciones sobre todo en esas mujeres que están en la comunidad tipo 4 que ya dijimos que no hay suficientes lactobacilos yo pensaría que esas pacientes pues por supuesto que van a tener más predisposición en estos momentos en la menstruación o incluso después de la relación sexual porque también el semen tiene un pH bastante alcalino pacientes usuarios de tíldoras combinadas los estrógenos se mantienen algo así están como muy estables entonces si se ha visto como cierto beneficio de tomarlos porque van a mantener los estrógenos estables que repetimos los estrógenos son los que nos van a ayudar a proveer de glucógeno para que esos lactobacilos hagan su trabajo y no los transformen en ácido láctico entonces pues es un pues no beneficio por así decirlo pero sí se ha visto que en tíldoras anticonceptivas hay menos menos prevalencia de infecciones vaginales por cardios en el pez va a ser mucho menos drástico ¿no? entonces no habría tanto esta posibilidad oye y en enfermedades autoinmunes como es el caso de bueno pues se considera que la endometriosis podría ser una enfermedad autoinmune ¿hay alguna variación también considerando el tema de que muchas veces tiene que ver con altas cantidades de estrógeno? fíjate que en las pacientes con endometriosis no hay una relación estrecha entre cambios en el pH normalmente la endometriosis para explicar aquí el endometrio es la capa interna del útero que es lo que se desprende cada mes cuando una mujer regla este tejido son glándulas glándulas que pues producen moco producen sangrito la endometriosis consiste en que esas glándulas ese tejido migra a otras partes de nuestro sistema reproductivo principalmente ovarios principalmente trompas alrededor de todo el útero la endometriosis es caracterizada porque pues así como sangra ese endometrio en los días de menstruación sangra también por dentro entonces hay mucho dolor pélvico pues hay obviamente adherencias mayor riesgo de infertilidad pero no hay una relación o no hay ninguna asociación en que este nivel de estrógenos alto porque los estrógenos estimulan el endometrio para crecer los estrógenos hacen que esa capita vaya creciendo se prepara todo el mes para el embarazo no hay embarazo pum bajan los estrógenos y viene la menstruación como hay mucho más tejido endometrial afuera pues se esperaría o se cree que hay un nivel más alto de esos estrógenos pero en los estudios que han hecho en estas pacientes no han notado o no ha habido una relación como tan contundente de que tengan por ejemplo una lactobacilosis que la lactobacilosis es como un exceso de estos lactobacilos o que estas mujeres como estén más protegidas por así decirlo de infecciones vaginales la verdad que no porque pues si esa fuera la lógica yo diría pues le doy estrógenos a todas seguramente va voy a solucionar los problemas de infecciones vaginales pero no es así la verdad que el mecanismo los tres mecanismos de protección digamos que tienen los lactobacilos son complejos y no hay ningunos no hay muchos estudios realmente donde se analicen a fondo por eso también yo ahora que me eché un clavado ahí dije vaya falta realmente hacer más estudios de esa zona hacer más estudios al respecto de ellos oye si ya identificaron hoy al escuchar y decir oye si cada vez que me llega el ciclo viene una infección cita o ahora que estoy más cercana y estoy experimentando la perimenopausia he notado que es más frecuente las infecciones vías urinarias o quienes dicen híjoles que yo si utilizo los pantiprotectores como de diario ¿qué tendrían que hacer? ¿cómo les diría saber? por aquí empiézale no duchas vaginales y no pantiprotectores hay otra cosa importante muy fácil que podemos hacer en casa que son cambiar nuestras prendas interiores nuestra ropa interior por telas no sintéticas que sean todo preferentemente de algodón ¿por qué? el algodón no es un tejido sintético eso nos va a permitir adecuada ventilación menos humedad menos factores para cambiar ese pH vaginal los pantiprotectores no se recomiendan digo hay algunas mujeres que por ejemplo viene su periodo y al final pues si ya no es tan abundante el flujo pues claro que pueden usar sus pantiprotectores cambiarlos frecuentemente pero no hacer una rutina de usarlos todo el tiempo es que se me mancha el calzoncito pues si es normal nuestra vagina produce un flujo de hecho hay un flujo de acuerdo al momento del ciclo por justamente esos picos de estrógenos que va presentando y hasta yo siempre les digo quítate tu pantiprotector conoce el flujo para que puedas identificar en qué momento cambia en qué momento es diferente entonces eso las mujeres en perimenopausia que ya entraron incluso ya en pacientes en menopausia si me parece muy importante que acudan a una valoración con el médico a veces creemos que bueno pues ya estoy en menopausia ya todo esto que siento va a ser normal y es parte de lo que me toca lo que nos toca a las mujeres digo sí pero no hay algunas cuestiones condiciones que empiezan a presentarse en estas mujeres como infecciones de orina recurrente dificultad en la relación sexual porque esos estrógenos pues ya se acabaron entonces ya no hay glucógeno nuestra vagina cada vez está menos irrigada de sangre eso va a generar que haya menos elasticidad que haya menos lubricación y pues por lo tanto va a haber algo que se llama dispareumia que es dolor en la relación sexual y creen muchas mujeres que eso pues no tiene solución o que es parte del proceso normal de envejecimiento hay tratamiento normalmente se dan pues estrógenos locales para mejorar ese flujo vaginal para mejorar esa producción de glucógeno y pues así evitarles esas infecciones de orina esas infecciones vaginales por microorganismos oportunistas principalmente en este en este grupo específico de pacientes en menopausia entonces vayan a su gine a su principalmente ginecólogo que es que nosotros somos los que vemos ese tipo de casos y que sepan que hay una solución y mejora la calidad de vida de manera muy muy importante y ahorita que te escuchaba pensaba en que muchas veces también utilizan los pantiprotectores casi de diario por el hecho de que se despintan las pantaletas pero hay que pensar que pues es normal si es ácido pues puede llegar a pasar y es totalmente normal y lo relevante de conocernos de conocernos para normalizar lo que es normal como es este caso si esa zona es ácida puede modificar el color claro que sí y ahorita decías y ya estamos por entrar a la recta final pero no quiero irme sin preguntarte esto hablabas de cómo el semen tiene un pH más alcalino ¿qué pasa para cuando dices ok hay que ir a orinar que este tipo de preguntas que de repente no hacemos ¿no? ¿es importante para evitar infecciones o qué hay que hacer en este cambio de pH que hay ahí? Siempre después de terminar la relación sexual hay que ir a hacer pipí incluso la recomendación estas medidas de higiene es antes de la relación sexual vaciar bien la vejiga la vejiga es como un globo que descansa en la pared vaginal anterior entonces cuando viene la penetración si esa vejiga perdón está como un globito inflada pues es más susceptible a que esa fricción la pueda irritar pueda ser una cistitis se pueda liberar sustancias inflamatorias nos puedan alterar el pH nos puedan generar una infección vaginal etcétera pipí antes pipí después el semen normalmente pues si tiene un pH neutro alcalino entonces después de la eyaculación es importante levantarnos ir al baño que salga el semen no hacer un lavado porque hay algunas mujeres que yo me lavo muy bien adentro porque ahí estamos todavía haciendo o agrediendo un poco más esa vagina que si ya de por sí está tratando de luchar los lactobacilos ahí con ese pH alcalino neutro pues todavía le echamos agua a nuestros dedos pues no es ideal nada más que por gravedad pues que se que se salga tal vez hacer un aseo fuera nada más externo y listo hay un hay una alteración una disbiosis transitoria en estas en estas situaciones así como la menstruación así como en la relación sexual normalmente pasajera si tenemos un sistema inmune saludable si tenemos buenos hábitos de higiene seguramente nuestros lactobacilos solitos van a hacer ese equilibrio esa eubiosis lo van a compensar ahora que si somos de mala suerte de ese 40% de ese tipo 4 que no domina nuestros lactobacilos pues muy probablemente vayamos a tener una infección vaginal también en estas mujeres porque es súper común doctora cada vez que tengo relaciones sexuales tengo infección vaginal yo pues yo pienso automáticamente esta paciente seguramente no tiene lactobacilos suficiente pues que voy a hacer ofrecerla hay tratamientos con lactobacilos vaginales incluso ya hay tratamientos de largo plazo con ácido láctico cualquiera de las dos opciones está bien pero por supuesto que el caso pues debe ser totalmente individualizado de acuerdo a toda esta historia clínica que nosotros hacemos en consulta la exploración y dentro de esas recomendaciones que luego se pasan de boca en boca entre la mamá la hija la abuelita la vecina dicen oye lactobacilos el yogur tiene lactobacilos ponte yogur aplica oye ponte vinagre fíjate que ahora que estaba me metí a toda la historia no estaba tan descabellado o sea antes los seguramente vas a escuchar historias de que todavía muchas mujeres se ponen vinagre para cuando tienen una infección vaginal no está tan descabellado pero no es el tratamiento si tiene su función si tiene su lógica porque bueno pues nosotros queremos que es bioquímica claro si 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 que haya ácido pues me pongo el vinagre pero digo no es así el yogur tampoco digo son sustancias que además si tienen lactobacilos por supuesto pero tienen otros componentes azúcares productos de fermentación fresas blueberries entonces pues no 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 la 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 vagina la verdad no es una no es una cavidad para ponerle ningún tipo de alimento nada ni vinagre ni yogur nada hay lactobacilos especiales para esa zona porque además tú sabes cuántas cepas de lactobacilos existen o sea millones los que predominan en nuestra en nuestra vagina son pues ciertas cepas no todas nos van a ser beneficiosas claro el yogur hay que tomarlo y pensando en esta conexión que hay entre entre mucosas y que por lo tanto entre microbiota si tienes una mejoría en tu microbiota intestinal probablemente también le estés ayudando de alguna manera tu microbiota vaginal ese tómalo y si ya tienes alguna infección o alguna alteración mejor visita a tu ginecólogo platícalo no lo normalices hay que entender que necesitamos favorecer a nuestra microbiota vaginal también con buenos hábitos y estos hábitos no son lavados internos nuestra vagina no está sucia ella se limpia solita y lo que nosotros tenemos que hacer es nada más lavarla desde el exterior sin nada que huela a flores no necesita oler a flores tiene un olor propio y eso está bien Mariela pues estamos entrando a la recta final pero no paso hacia ella hasta que tú me digas si Gris esto era lo que yo quería hablar sobre microbiota vaginal o hay algo que que ya está o ya no espérame déjame les cuento esto que leí no pues creo que que si cumplimos aquí con con el mensaje es muy importante esa esa mantener nuestra microbiota vaginal saludable evitando pues ahora sí que condiciones de riesgo como ya mencionamos también hablábamos de nutrientes entonces por supuesto que tener estilo de vida saludable una dieta equilibrada nos va a tener nos va a traer muchísimos beneficios en nuestro cuerpo pero por supuesto que también en esa zona vitamina D adecuados suplementos de hierro no estresarnos que digo es difícil en estos tiempos pero saber manejar nuestro estrés porque ya sabemos que esa hormona del cortisol horrible que es una una hormona producida en situaciones de estrés pues tiene muchas repercusiones no solo en microbiota vaginal en muchas partes de nuestro de nuestro organismo y pues definitivamente todas estas medidas yo las invito o los invito a que que las hagan y seguramente van a van a ver muchos cambios desde cambios pequeños como usar tejidos no sintéticos no usar protectores no hacer duchas tratar de evitar relaciones sexuales de riesgo uso de preservativos hacer pipí antes de la relación sexual después todas esas pequeñas cositas pues sí van a tener vaya muchos puntos positivos en todo esto de nuestra biota pues feliz de estar compartiendo contigo este micrófono pero antes de que te me vayas déjame contarte que en ser nutritivo podcast creemos que la nutrición no se puede quedar con ser solamente algo físico creemos que es importante nutrir también nuestra mente y también nutrir nuestra alma y nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para estar nutridos en estos tres aspectos no nada más como profesionales de la salud sino también como humana que eres cómo le haces cómo te gusta a ti nutrirte físicamente cómo lo disfrutas la verdad me cuesta trabajo o nos cuesta trabajo algunos profesionales hacer como un equilibrio porque de repente creemos que todo es trabajo todo es trabajo y olvidamos que también somos pues somos humanos somos esposas somos madres y y el equilibrio es difícil a veces se puede perder y y lo acepto te lo comparto que yo de repente me he visto rebasada porque qué día es hoy no sé ya comí no lo sé si me entiendes entonces hace unos días bueno cuando empezó este año uno de mis propósitos fue sí me encanta trabajar amo mi trabajo doy todo yo por mis pacientes pero también empecé a dedicar un tiempo para mí decidí tomar dos días de descanso a la semana para hacer cosas si tú quieres panales ahorita voy a leer un libro mi media hora de lectura mi media hora de ejercicio por la tarde mi tecito caliente me encantan los tés entonces tener un tiempo con mi té con mi libro otro día planeé estar con mi hijo tengo un bebecito de un año y medio y me encanta estar con él y desgraciadamente antes de que empezara el año no tenía mucho tiempo para compartir con él entonces todos esos pequeños cambios que yo estoy tratando de hacer este año pues me han hecho sentirme mejor ser sentirme mejor persona sentir que estoy compartiendo con mi hijo que no estoy no estoy dejando nada pasar y eso me hace realmente muy feliz el trabajo gracias a Dios hay mucho trabajo yo agradezco pues a todas mis pacientes que están conmigo pero también pues siempre yo los invito a ti como profesional a todos los que nos están viendo hacer una división porque es una una delegada línea entre amo mi trabajo muy delgada y entre me rebasa mi trabajo ¿no? sí qué bonito ponerte en la agenda ¿no? ponerte en la agenda ponerte dentro de tus de tus no negociables y empezar a darte espacio y tiempo para ti para los que quieres que también eso es importante eso es importante porque no puedes ayudar a nadie si tú no estás bien y creo que es muy común y me encanta que nos lo platiques con esa esa honestidad y esa humanidad que te caracteriza que nos pasa también a los profesionales nos pasa a los que hablamos de salud que de repente damos todo y perdemos la salud justamente por darlo todo por la salud de los demás ¿no? sí totalmente oye ¿y tu alma ¿cómo la disfrutas nutrir? te la voy a dejar ¿qué frase te gustaría decirles ahí? ¿qué quieres ponerles? un mensajito que crees que les sea útil bueno pues a mí siempre me encanta decirles y por ahí has visto que ahora estoy digo retomando un poquito en esto de las redes sociales yo lo lo decidí porque me encanta informar y para mí me parece que la información es poder entonces una mujer informada es una mujer que es poderosa y que puede tomar decisiones qué buena frase muy bien Mariela muchísimas gracias por compartir con nosotros qué rico platicar contigo de nuevo qué gusto poderte ver aunque sea ahora por la pantalla y espero pronto poderte dar un abrazo qué alegría volver a coincidir después de tantos años ahora ya verte como toda una profesional que siempre lo ha sido en crecimiento y ahora ya toda formada te agradezco muchísimo lo que nos compartes y bueno espero que sea la primera de muchas más muchas gracias por la invitación lo disfruté mucho y pues espero por aquí vernos otra vez muy pronto gracias y a ti que nos escuchaste muchas gracias por ser parte de Ser Nugretivo Podcast recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo así que nos escuchamos la siguiente semana gracias y a ti que nos escuchamos